¡Suscríbete al canal! Y así ya podréis ver todas las ilustraciones que ha hecho Ari de la trilogía Amor y Virtud Antes de empezar voy a decir que vamos a descontextualizar toda la trilogía Es decir, que van a aparecer personajes tanto del primer libro como del segundo como del tercero Porque si no perdería un poquito de gracia y porque también si no nombrase alguno a lo mejor sería spoiler 1. Scalwin, ¿de qué se disfraza tu protagonista? Esta es una pregunta muy difícil porque en Amor y Virtud no hay protagonista en sí Aunque sí que es cierto que en el primer libro hay mucha gente que dice que Ari o Jake serían los protagonistas Pero yo diría que más Ari en el primero No tengo muy claro de qué se disfrazaría a Arabia De hecho ayer le pregunté a mi novio y me dijo pues de pirata Y yo le dije vale, vamos a ver, de pirata me disfrazaría yo Pero es que Arabia no soy yo por mucho que la gente pretenda que lo sea Pero no Me ha dado por pensar que podría ir disfrazada o bien de la novia cadáver o bien de Sally Yo creo que serían unos disfraces muy guays Y como Ari es Ari se le ocurriría un montón y estaría súper bien caracterizada ¿Cuál de tus personajes decide ir a la fiesta sin un disfraz? Jake Beckett Estaba cantadísimo, yo cuando vi esta primisa en el vídeo de Mireia es que no tuve ninguna duda Dije, es que segurísimo que Jake se presentaría a la fiesta sin ningún tipo de disfraz 3. ¿Qué personaje lleva el disfraz más escandaloso? Yo creo que el disfraz más escandaloso lo llevaría Monique A Monique no la habéis conocido los que no hayáis llegado al tercer libro Pero a los que sí estaríais de acuerdo conmigo en que Monique sin duda llamaría la atención Es noche de Halloween Los hombres lobos, vampiros y zombies están sueltos ¿A cuál de tus personajes capturarían y convertirían en una de estas criaturas? Yo creo que capturarían a Jake Beckett y que la convertirían en un vampiro Porque además, bueno, como es tan clarita de piel, es tan blanquita, le pegaría Y sin duda la capturarían a ella porque es tan inocente, pero tan inocente Que es que la engañarían con un caramelo ¿Quién gana el concurso al mejor disfraz? Arabia Curva No tengo ninguna duda tampoco porque cuando más adelante diga la última premisa Entenderéis por qué lo gana Arabia y, bueno, lo que ello conlleva ¿Quién les da cepillos de dientes a los niños en la noche de Halloween? Me estaba debatiendo entre Derek y Emily, pero en realidad yo creo que serían ambos Ambos estarían ese día juntos y se prepararían unos cuantos cepillos de dientes Para darles a todos los niños que aparecieran por su casa Les pega, ¿verdad? Dos de los personajes deciden ir vestidos juntos como ángel y demonio ¿Qué personajes serían? También lo tengo muy claro Y estos personajes serían Luis y Samantha ¿Por qué? Pues bueno, porque ellos son súper súper amigos Yo creo que Samantha convencería a Luis Le encasquetaría el traje Irían los dos súper rompedores a cualquier fiesta de Halloween que se celebrase Aparte se lo pasarían bastante bien, me verían bastante Y pasaría la noche, vete tú a saber con quién Y dónde Y hasta cuándo Y hasta dónde ¿Quién está tan asustado que ni siquiera va a la fiesta? Peter Pete Es de los típicos que no ven películas de miedo Creo que tendría que arrastrarlo Zane consigo para poder ir a alguna fiesta Y si alguien tiene que estar asustado el día de Halloween Es que es Pete ¿Cuál de tus personajes maldeciría a alguien? ¿Os acordáis de que dije que el mejor disfraz lo ganaría a Arabia? Bien, sí, estamos de acuerdo Pues el personaje que la maldeciría por ello sería Emma Watson Y seguro que si habéis llegado hasta el segundo libro Sabéis por qué Emma es la típica que sabes que va a maldecir a alguien cuando algo no salga como ella quiere Y si ella no gana tu curso de disfraces No tendría ningún problema en maldecir a la persona ganadora Hasta aquí el tag, espero que os haya gustado Muchísimas gracias a Mireia por taggearme Porque de verdad que me hacía mucha ilusión hacerlo Espero que os haya gustado conocer también a los nuevos personajes ilustrados Que son Pete, Sammy y Monique Y pues si alguien todavía no se ha enterado Bueno, en la página web de la trilogía hay un crowdfunding Para poder conseguir hacer muchos más personajes de la trilogía Al menos unos 6 más que están por ahí pendientes Que es un personaje secundario Pero que la verdad también me gustaría que os haya ilustrado Y nada más, ¡hasta el próximo vídeo!